45 minutos pasados del inicio del concurso de la boga Concordia 2023 hasta ahora, Serapio, no pasa nada pero bueno, estamos acá probando el Electra producto que comercializamos en Kayak Point muy bien, se comporta muy muy bien fíjense que tenemos viento del sureste correntada viene de las compuertas, es alto y acá tenemos un oleaje que prácticamente nos pega en favor y bueno, miren, muy estable corta muy bien las olas cuando veníamos, todos los que venimos para este sector que ya somos pocos, miren queda un Kayak, dos Kayak tres Kayak, cuatro, cinco somos seis los que quedamos en este sector y creo que arrancamos como 30 por acá pero bueno, esto es lo que les quería mostrar que prácticamente muy parecido a entrar en el Río de la Plata picado, un día picado y corta las olas sin salpicar muy seco miren que estoy seco bueno, la cola de pato hay que acostumbrarse, es algo novedoso hay que acostumbrarse que cuando anclas de popa te va a entrar agua pero bueno, tenés los inbornales, escurre rápido si es que te salpica o te entra un poco de agua si hay mucho viento o mucha correntada si no, no entra agua por más que estemos anclados de popa el remo bien sujeto acá tenemos para sujetar el remo y poner alguna cajita alguna cajita de pesca acá tenemos la carnada ¿qué más? el fondeo, sistema de fondeo agarrado a la manija de adelante a la manija de atrás corre muy bien vean el oleaje que hay y estoy en una posición muy cómoda, muy segura no siento inestabilidad en ningún momento por más que derive la punta un poco más cortando o me peguen de costado las olas así que, 10 puntos hasta ahora el tambucho central super, super hermético no entra agua es más no entra aire muy, muy contento con este producto de Electra la verdad que muy buen diseño lo felicito a Luis, al equipo así que bueno vamos ahora a rimar un poco hasta allá y hacemos el próximo video